Salve y Mario Somos... Soy Jesucristo ¿Dónde está? ¡MATAROS A MI AMIGU! ¿Ya reviví? No, estoy muerto Bueno, se vio a un clóset Me sacas Oye, yo jugué esta vez Pues sí ¿Llegué tan lejos? No Pon en marcha el ascenso ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo con esto! ¡Una foto, joven! ¡Una foto! ¡Se lo menó, Eddy! ¡Una foto! ¿Todos? Oigan, ¿no falta uno de ustedes? Lo están tirando las piernitas Tal vez, tal vez StageGun suspió un poco en esto, ¿no? Pero... Lo hizo mal, ¿no? Lo quiso hacer así, pero le falló Una sorda, ¿no? Pero la sorda se quiso también ser, ¿verdad? Sí Y de hecho, en PC Había un modo donde las sordas eran más grandes Porque la PC sí aguantaba Esa capacidad de la... Verga, 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 verga ¡Mierda! ¡Mierda, chicos! ¡Casi! ¡Muerda! Ya encuentran para que yo me salve, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! Según yo estamos cerca del final Ya se lejó a los nuevos ¡Less Forte! ¡Less Forte! ¡Less Forte! ¡Less Forte! No, de hecho es, este... Zurdos por muertos Igual a muertos por surdos ¿Y arriba, viste? No ¡Less Forte! No, mira! ¡Less Forte! ¡Less Forte! ¡Lo logramos, chicos! Bueno, sólo tú y yo Porque al parecer perdimos a veces ¿Qué es eso? ¿Y es multiple ya? Sí ¡No le tardas la puerta, Luis! ¡Ya lo habíamos logrado! Espera, creo que nos regresaron, ¿verdad? si regresaron entonces yo soy mejor no ya fue el boomer no ya fue hay alguien ahí ¿dónde? están en el cruce ahí estás ahí estoy entonces para que subí al estúpido ascensor no, es que te bajaste ¿en serio me bajé? no lo sé ¿y cómo vuelvo? ¿y cómo vuelvo así? somos... somos panda no te vayas a callar porque no es otro lugar somos panda escucho llantos yo también los llantos me alimentan ¿no será por aquí? ¿dónde? ¿por aquí? sí escucho ya mira ¿cómo se las bombas me lotó? ¿cómo se las bombas me lotó? ¡ay! creo que es por aquí creo que es por aquí sí es por aquí no 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 es de es de es de vida es de vida es como trabajo a mi equipo ya sabes algo que se me merece de estar perfectamente es del año del 3 de celta ya está viejito ya está viejito ayúdenme hijo se me está mal levantenme pero estoy viviendo a un compañero ay te van a dar una medalla de que me reviviste que asca te reviví eso es lo que importa ¿no lo crees? yo soy ay no señorita señorita ¿encontraste a la bruja de mía? ¿encontraste a la bruja de mía? ¿cuántas señorita? ¿dónde está? ah sí yo lo levanté no te preocupes déjame disparar ¿por qué? oh dios eres como un huelde que mata a todos y que es hermano de Deryl y fuimos hermanos de Deryl es el mismo de Deryl con Marryl no se sepa cuántas cosas estamos perdiendo híjole no manches me queda tiempo de vida wey wey tengo tiempo de vida voy a morirme si no me ayudas ¿por qué? ¿qué hice? me estoy desagrando wey ¿por qué? ¿qué quieres que haga? cálmame wey dame una juguita wey me quedan dos de vida a mi se me ando de todo un loco ¿dónde estás? ¿cómo te revivo? aquí estoy ¿qué quieres que haga? toma, ¿cómo te las doy? ah no ese es Bill mira para Bill Bill más Bill más gentil yo te iba a dar las pastillas de hecho yo se las di a Bill es que tengo es que tengo morragia wey me estoy muriendo de morragia ¿y cómo te? ¿qué quieres que haga? reza un padre nuestro wey a ver si así se me quita ¿cómo? ¿cómo va ese? ¿cuchaste la noticia del wey que estaba empezando con la bandera y termino con padre nuestro? no ¿nunca viste eso? no ¿cómo es de la bandera? este... ¿qué tal? ¡hijo de su madre aquí está todo! ¡bandera de mérito! ¿por qué estás enunciando así no? ponte una vez ahí está, ya póntelo, ya es tuyo de nuevo ¿verdad? ajá y de pronto llegaba un punto en el que empezó el legado de nuestros héroes venga a nosotros a su reino y haga señor nos vamos a contar cómo le echas como a él y después es como de librados del mal y toda la gente se quedó ¿qué? y bueno se quedaron como y todos se quedaron como ¿no estábamos con la bandera? ¿qué pedo? san bandera de méxico legado de nuestros héroes no me desampares no me desampares ¿por qué me desampares? ¿qué será de mí? como bandera de guardia roga adiós por mí ¡ayuda, ayuda! ¡ay, este cabrón! déjate bien te ayudé oh, hookshot wey, me estoy desagrado otra vez tenía que conseguir una curita wey, yo también estoy como en 13% wey, estoy en 15% ok, ahí wey ¿dónde te fuiste? ah ¿no quieres buscar si hay un curita por ahí? ¿no antes de empezar? un corto un corto ¿y en el hospital? en el hospital supongo que aquí ah, mira Billy, mira él me está dando pastillitas supongo que aquí debería de haber curitas o algo ¿no? hay pastillitas ah, ahí está ¿quién la necesita más? ¿tú que te estás desangrando? y yo que... ah, no, ya no te estás desangrando wey, tengo 18 segundos para morir yo tengo 13 ah, 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 ah ¿en serio? a ver, ¿dónde está espada? aquí estoy ¿dónde estás? compártemelo jugando a un compañero tú también te estabas muriendo pero debojaste mucho sí y me disparas ¿no? como, en serio tengo que decir no lo hagas, no me disparas es una broma podemos salvar nuestros dos juntos si encuentras otra curita la de mía ¿cuántos no sabemos? ¿dónde está el baño? ¿taremía? ¿qué dijiste? ¿taremía? ay, si la puedes abrir cerrar la puerta aquí hay cosas para que te cubres lo logramos lo estamos logrando, David ¿no lo ves? wow mira, yo soy fenomenal yo llevo 38 muertos yo... no, yo soy fenomenal y Luis ¿su nombre artístico es Luis? sí ¿eres tú? no pero tú conseguiste en cero puntos mira Mario X a huevo cazador de witches a mí no me dejaron matar a la witch yo soy el mejor witch soy el mejor matador de witches ¿quieres probar uno? obvio no se nota que eres bueno sí soy bueno echando porra vas wey agarra cosas o sea el equipo es de 4 fulano sí pero tristemente y cada fulano tiene algo algo en específico que lo hace único y diferente como que que hace sus caras que hace Francis diferente sus caras que no puede hacer soy de hecho por un momento olvidé que estaba usando a soy y que estaba usando a alguien más oye ¿no hay curas aquí? acá están un pedazo de caca wow esa es frase de este Javi vamos a ver uy te moviste wey no wey no me lo hagas gatea por tu vida ¿eh? ¿quién va a salvar a las personas ahora? wey yo no perdón no perdón espera disparar no 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 me parezco un personaje de los lollitudes así me gusta parece un personaje de Fortnite ¿estás lista? nos vemos en el siguiente episodio de celebración de los botones ay wey ¿qué pasa? deje de intentar matarme y bueno podamos ser un equipo nos vemos en el final y funcionar bye bye y y y y y y y y y